El arquetipo de Dios Sastado Dios Sastado es un término sincrético para denominar a una serie de divinidades, rasgos y funciones parecidas presentes en distintas culturas de origen prehistórico. Osiris, Tamuz, Pashupati, Pan, Fauno, Vélez, Arquevels, Cernunos representan el arquetipo divino de la fertilidad y la virilidad. Al principio masculino de la naturaleza, ya sea asociado a la fertilidad de la vegetación o a los ciclos reproductivos de los animales. Me inclinaría a pensar que los hechiceros o chamanes paleolíticos, representados con tanta frecuencia en el arte prehistórico, eran guardianes divinos de animales y bosques, los poseedores, protectores o espíritu de los animales. Los bosques y las montañas están contrastados en Europa a lo largo del tiempo, tanto en documentos escritos como en el folclor y en las culturas griega y romana. Hay constancia de figuras míticas emparentadas con este arquetipo y conocidas con el nombre de Pan, Faunus, Silvanus y otros. El griego Pan era el dios mortal del bosque. Un pastor se creía que era protector de los animales salvajes, apicultores y cazadores. El Faunus romano se identificaba con Pan y ambos estaban relacionados con otras deidades de diferentes nombres. El romano Silvanus y el ilírico Vildasus, dios de los bosques y los pastos, son démonos de la fertilidad, cuya función es ayudarla de forma mágica a la doncella tierra para que surja del suelo en primavera o estimular en general los poderes vitales y en particular el crecimiento de las plantas. Marija Jimbutas, el lenguaje de la diosa. Durante el Neolítico, el toro y el macho cabrío adquirieron gran relevancia en toda el área mediterránea a partir del siglo VII a.C. Asimismo, se han encontrado miles de imágenes de falos, figuras andrógenas, con cuellos largos en forma de falo, asidros de recipientes en forma de falo, etc. Son también frecuentes las imágenes de hombres itifálicos, disfrazados de toro o macho cabrío. Todos esos símbolos representan el principio masculino co-creador de la naturaleza, pues sin ese complemento motor no crecería ni florecería nada. Dios ha estado es un término sintético, el cual unifica a numerosos dioses de la naturaleza de una amplia y dispersa serie de mitologías como el céltico Cernunos, el inglés Erne, el cazador, el egipcio Iris, el hindú Pashupati, el griego Pan o el romano Fauno. Todas esas deidades masculinas siempre son representadas con cuernos y en asociación con la naturaleza. Según la teoría histórica sobre el dios astado o cornudo de Margaret Murray, todas esas figuras históricas de dioses astados estarían relacionadas y serían motivo de adoración por parte de una religión paneuropea de carácter pagano. Cuando la cristianización fue un hecho, el dios astado se relaciona con el demonio. Murray seleccionó y editó copiosamente textos donde exponían el argumento de las brujas que se encontraban en los bosques eran las herederas de un culto a la fertilidad paneuropeo venerando a un dios astado. Según ella, el dios astado estaba asociado a los bosques, los animales, la caza, la vírida masculina. El espíritu del bosque Es el animal más representado en las cuevas de la península ibérica. Un 30% del total de especies pintadas. Más de la mitad de dichas representaciones corresponden a ciervas. El ciervo macho era relacionado con los bosques, la regeneración cíclica de la vida, pues posee cavernas ramiformes que muda una vez por año. En la mitología antigua, la cierva preñada era una epifanía de la diosa como madre de la vida salvaje y protectora de los partos, Artemisa. Respecto a la relación gráfica y mitológica entre el ciervo y el bosque, es preciso decir que se trata de un tema muy extendido. El carácter sagrado del ciervo en muchas culturas explica su relación simbólica con la regeneración de la vegetación en concepto de la naturaleza en general. Sus cuernas evocan también cierta forma de hibridación animal-vegetal. Tanto en euskera como en francés, la cornamenta arboriforme del ciervo se denomina igual que la rama o madera de árbol. Adar, cuerna, rama y bois, cuerna, madera, bosque. Y si hablamos de representaciones ambiguas, árbol, hombre, ciervo, hemos de referirnos al famoso hechicero cornudo de la cueva de Lestroy Férez, pintado hace 15.000 años. Y a todos los personajes trasvestidos de vegetales u animales en fiestas y rituales tradicionales de gran antigüedad. Ciertamente son muy comunes las imágenes esquemáticas de antropomorfos a los que parecen se les añadieran miembros, ramas, pero no puede generalizarse esta interpretación a todos los casos. Por otra parte, existe una ambigüedad, quizás deliberada en muchas representaciones, que parecen mostrarnos seres mitad árbol o mitad árbol mitad ciervo. Ignacia Abela, el gran árbol de la humanidad. Era la cierva de las epifanías de la diosa como madre de la vida. Arcaica, tradición esta que nos ha sido transmitida a través de leyendas y recuerdos populares de todo el mundo. El carácter sagrado de la cierva podría provenir de la importancia vital del ciervo y del reno, fuente de alimento en el paleolítico. Debido a la rapidez con que crece su conamenta, el ciervo simboliza la fase creciente de la luna. Y por lo tanto, el principio generador de la vida. Anne Barry y Julie Crashord en El mito de la diosa. Las misteriosas conexiones de la diosa parturienta con la cierva se manifiestan a lo largo de la prehistoria. También hallamos constancia de ellas en los tiempos históricos. Según Pausanias, la estatua de Artemisa existente en el templo de Desponis en Arcadia estaba vestida con pieles de ciervo. Por otra parte, Artemisa y su compañera Taigete adoptaban las formas de ciervas. En Grecia existía la creencia de que las ciervas preñadas nadaban hasta una isla consagrada a Artemisa, cerca de Colopon, para tener allí sus crías. La diosa sumeria del alumbramiento también era una cierva. La imagen de la diosa cierva se conserva en fantásticas leyendas escocesas e irlandesas. Las mujeres sobrenaturales y con grandes poderes de la narración escocesa podían transformarse en ciervas o la cierva en mujer. En Siberia, las creencias en ciervas preñadas como madres donantes de vida pervivió hasta el siglo XX. Estaban cubiertas de pelo y tenían astas rameadas. Marilla y Inbutas, el mito de la diosa. Señor de los animales celta Señor de los bosques y de los animales que lo habitan, rige la caza y los ciclos reproductivos de la vida salvaje. Entre los druidas se le conocía como el gran padre, Hu Gadam. Personificación del principio de fertilidad y de la naturaleza y por tanto vinculado al inframundo útero de la madre tierra. En los territorios celtas galeses fue conocido como Erne, el cazador. En el continente poseía otros nombres asociados como Kernunos, Cernoguain, Velatucatrus, origen de todo, o incluso Vitris, el que fecunda. Entre los druidas recibía el apelativo de gran padre, Hu Gadam. El romano Julio César lo llamó Disgalli Pater, el padre de todos los galos. Luego este apelativo se vio reducido simplemente a Dispater. En realidad la veneración a este dios, representado a estado, es decir, con cornamenta, en la mayoría de los casos servida, lo que ha dado lugar a llamarlo también el dios siervo. Es una representación de antiguos cultos animistas anteriores a los establecidos por los celtas. Su culto está relacionado con la fertilidad, con la vida salvaje, señor de todos los animales y protector de estos. Lolaer Faol, Cernunos. Cernunos, de ciervo, con símbolo de sabiduría y conexión con el cielo, es decir, con el mundo de los espíritus, por su forma arquetípica, derramaje y copa de árbol dispuesta para recoger las fuerzas celestes, son también dignos de virilidad y fertilidad, ya que en los cuernos de los ciervos hay una serie de receptores androgénicos que se activan con la acción de la testosterona y que hacen crecer la cornamenta a un tamaño acorde a los niveles hormonales. Unos cuernos grandes, largos y retocidos indican mayores niveles de testosterona. Las luchas entre ciervos en la época de celo debieron impresionar a los cazadores de los viejos tiempos, pero las astas hervidas recuerdan también las ramificaciones del árbol y esto también impresionó al hombre primitivo. El ciervo cambia de cornamenta en otoño y a partir de primavera desarrolla una nueva. Esto pudo dar pie a la idea de renovación y rejuvenecimiento, algo parecido a un poder de regeneración que surgía del rey del bosque, el ciervo, Marta-ri-fanid, los animales como fuerzas sagradas. El culto al ciervo entre los celtas estuvo ligado al dios Cernunos, dios de la casa y señor de los animales salvajes. Como criatura totémica, el ciervo representa la fuerza y también el renacer y el rejuvenecimiento de la estirpe del guerrero. El cambio de cuernas como armas naturales del animal, este hecho evoca al paso de la adolescencia a la madurez del guerrero. El tiempo de los ritos de iniciación y de los desafíos para mostrar el valor. El ciervo macho está relacionado con las corrientes místicas de Yggdrasil, árbol cósmico escandinavo. Al parecer para los chamanes el ciervo o en concreto su cornamenta simbolizaba el acceso a los nueve mundos, es decir, a los nueve diferentes niveles de sabiduría chamánica. Los chamanes solían vestir cornamentas de ciervo cuando alcanzaban el nivel máximo de sabiduría. Heatenpride, el ciervo. El señor de los animales salvajes Ancestral divinidad presente en numerosas culturas cazadoras-recolectoras de todo el planeta, bajo diversas formas y distintos nombres. Mitad hombre, mitad animal, suele representarse a estado, cérvido, toro, chivo, como atributo de su virilidad. Es el dueño protector de los animales y encamina la caza hacia el cazador siempre que siga haciendo los rituales sagrados previos. Las trazas más antiguas de la poderosa religión del gran estado, que floreció a través de las tierras de la Eurasia, antes de que comenzara la historia, se localizan principalmente en las pinturas rupestres del periodo paleolíticos, Lestroy Férez, dador de la muerte y de la fuerza vital. Representado como un hombre ha estado, es probablemente la concepción más temprana de la divinidad, junto con la iconografía de la Madre Suprema, que cristalizó en las profundidades de la psique prehistórica. El gran dios era el cazador divino, que permitía a sus fieles la caza, que propiciaba y otorgaba buena suerte a los creyentes que perseguían las manadas de bisontes salvajes, ciervos y cabras. Para estos cazadores prehistóricos, el dios de dos cuernos, era el encarnador del dador de vida y muerte, el implacable y poderoso poder que dominaba sobre las praderas. Sin embargo, el maestro nunca fue una simple deidad de la caza, ya que encarnaba los diferentes estados de trance del espíritu y los éxtasis mágicos cultivados entre los tempranos chamanes del Pleistoceno. Dentro de la imagen del antiguo señor, el dios y la bestia están unificados, y esta bi-unidad trascendental se expresa a través del signo de los cuernos, siendo el tiempo el perfecto hechicero dentro de la antigua religión. Nigel Jackson, Max of Mirsul, Orneth Goethe, and his cult in Europe. Según Ab y Jensen, entre los primitivos pueblos cazadores, existe un ser que se venera como señor y protector de los animales salvajes, y como auxiliar del hombre de la caza. El chamán del pueblo cazador debe rogar al señor de los animales que proporcione caza suficiente. El señor de los animales ordena entonces que para cazar sean observadas algunas prescripciones y concede a los cazadores un número determinado de animales. Si se matan animales a la ligera, se comete un sacrilegio contra este señor, que tiene a los animales bajo su protección en el interior de la tierra y conoce su número. Así pues, el señor de los animales despliega tres actividades. Número uno, protege a los animales de la caza. Número dos, encamina a los cazadores. Número tres, determina los preceptos que regulan la relación entre el cazador y el animal, impidiendo así la matanza ilimitada y posibilitando que haya siempre animales para cazar. El hombre acepta estas reglas con un sentimiento religioso. Vulnerarlas equivale a irritar a la divinidad. Los mismos rasgos del señor de los animales vuelven a repetirse en todas las culturas primitivas. Normalmente, antes de salir de caza o pesca, la gente invoca al respectivo señor de los animales, el cual hace a veces pagar con ofrendas los animales que han de recogerse. Juan Cruz, religiosidad de la gastronomía primitiva.